Efectos de la Eucaristía Efectos de la Eucaristía Para poder comulgar ya debemos de estar en gracia No podemos estar en estado de pecado grave Y al recibir la comunión esta gracia se nos acrecienta Toma mayor vitalidad Nos hace más santos y nos une más con Cristo Todo esto es posible porque se recibe a Cristo mismo Que es el autor de la gracia Nos otorga la gracia sacramental propia de este sacramento Llamada nutritiva Porque es el aliento de nuestra alma que conforta y vigoriza En ella la vida sobrenatural Por otro lado nos otorga el perdón de los pecados veniales Se nos perdonan los pecados veniales Lo que hace que el alma se aleje de la debilidad espiritual El segundo sería la necesidad Para todos los bautizados que hayan llegado al uso de razón Este sacramento es indispensable Sería ilógico que alguien que quiera obtener la salvación Que es alcanzar la verdadera unión íntima con Cristo No tuviera cuando menos el deseo de obtener aquí en la tierra Esa unión que se logra por medio de la Eucaristía Es por esto que la iglesia nos manda a recibir este sacramento Cuando uno una vez al año Como preparación para la vida eterna Aunque este mandato es lo menos que podemos hacer Se recomienda comulgar con mucha frecuencia Si es posible diariamente El tercer punto que vamos a ver sería ministro y sujeto Únicamente el sacerdote ordenado puede consagrar Convertir el pan en el cuerpo de Cristo Y él vino en la sangre de Cristo Solo él está autorizado para actuar en el nombre de Cristo Fue a los apóstoles a quienes Cristo les dio el mandato Y les dijo Hacer esto en memoria mía No se los dio a todos los discípulos Lo dice en Lucas 22 Esto fue declarado en el concilio del Letrán En respuesta a la herejia De las valdadeses que nos aceptaban de la jerarquía Y pensaban que todos los fieles tenían los mismos poderes Fuera enterado en Tretón Al condenar la doctrina protestante Que no hacía ninguna diferencia entre el sacerdocio ministral Y el sacerdocio de los fieles Los que han sido ordenados diáconos Entre sus funciones Está la de distribuir las hostias consagradas Pero no pueden consagrar Actualmente por la escasez de sacerdote La iglesia ha visto la necesidad De que existan los llamados ministros Extraordinarios de la Eucaristía La función de estos ministros Es de ayudar a los sacerdotes A llevar la comunión a los enfermos Y a distribuir la comunión en la misa Todo bautizado puede recibir la Eucaristía Siempre que se encuentre en estado de gracia Es decir, sin pecado mortal Haya tenido la preparación necesaria Y que tenga una recta intención Que no es otra cosa que Tener el deseo de estar en unión con Cristo No comulgar por rutina Vanidad o compromiso Sino por agradar a Dios Los pecados veniales no son un impedimento Para recibir la Eucaristía Ahora bien Es conveniente tomar conciencia De ellos y arrepentirse Si es a Cristo al que vamos a recibir Debemos tener la delicadeza De estar lo más limpios posibles En virtud de la gracia producida Es operato Depende de las disposiciones del sujeto Que le van a recibir Es necesaria una buena preparación Antes de la comunión Y una acción de gracias Después de haberla recibido Además del ayuno eucarístico Una hora antes de comulgar La manera de vestir La postura Tener en cuenta todo eso Etcétera El señal de respeto A lo que vamos a recibir Y a lo que va a suceder Mediós Per comparable Y tomando Sobre El señal de respeto A lo que vamos a recibir A 오pararlo No me va a tener Pero no me va a recibir A lo que va a suceder Y va a recibir A seguir